Y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo video Hoy les vengo a hacer Un nuevo contenido Se lo merecían, nuevo contenido Les dije no Chicos voy a hacer nuevo contenido Quería subir un video Mostrando mi rostro, incluso ya estaba preparando Todo, pero no sabía Que subir, así que Me he quedado Básicamente sin ideas Así que me gustaría mucho Que me digan que quieren Que suba Y bueno, eso es lo único También gracias por los 70 suscriptores Muchísimas gracias, ya vamos a ser 100 personitas Por favor, no olviden Denle un gran like, suscríbanse Que me apoyan muchísimo Y bueno Vamos a jugar Among Us Hoy día, un juego bastante popular Vamos a echarnos unas partidas a ver que tal me va Y bueno Mi nombre es Momo Gales Y vamos a empezar con este maravilloso video ¡Ahhhh! ¡Me cago en todo! Y a ver que tareas tengo Más que nada quiero hacer tareas Porque hay gente que le valen gorro las tareas Y se entran a ver cámaras Pero ven No me gusta a mi eso porque puedes ganar Por hacer todas las tareas Cuando todos hacen todas las tareas puedes ganar Así que Es Muy conveniente Sospecho mucho de rojo ¿Será él? No, el admin no era un impostor ¿Por qué se van de ganar? Todos se van O sea, si hacen una kill, perdemos Así que A ver, mejor dejaré las tareas Porque si hacen una kill, perdemos Así que Duki No Lo sabía El rojo me daba mala espina Chicos, vengo a hacer una pausa Aquí antes de seguir con el video Porque he visto el video Antes de ponerlo acá Editando Y no se ve tan No se ve tan bien Cuando hablo Mientras estoy en el video Así que Las siguientes partidas O las siguientes Mejor dicho Las siguientes partidas Que van a ver No van a ser comentando Directo van a ser las mismas partidas Bueno Sigamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Perdonen que hable, que hable, dije que no iba a hablar, lo sé ¡Qué idiota! Lo tenías que decir El azul es un idiota Idiota, re idiota de azul Idiota, idiota, eres idiota Has matado enfrente de un montonazo de gente y de pasada te metes en una cabina de estas Eres imbécil, imbécil No, 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 no No, 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 no Fue la victoria demasiado sencilla No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!